Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora antes de... bueno, para que no se nos vaya un partido que se considera el más importante para muchos aficionados. Chivas América, que desde mi punto de vista ya ha dejado de ser básicamente una añeja rivalidad. Parece ser como si ya fuera más de la televisión. Ya no se ve que despierte tanta pasión. Y esto se vio en el partido. Muy aguerrido, pero muy gris, ¿no? ¿Cómo lo vieron ustedes? Mira, yo... sí, digo, al fin de cuentas la historia sí cuenta. Digo, los partidos que hemos vivido con estos dos equipos, pues ya han dejado muchas satisfacciones para los aficionados de estas dos escuadras. Pero hoy en día creo que se pierde esa, como comentan, esa rivalidad, ese jugar contra el equipo odiado. Ahora son simplemente dos equipos jugando. Lo único que pone ambiente son los aficionados de los que van al estadio, porque hicieron una muy buena entrada. Y yo creo que por ahí es un clásico en el que, la verdad, sí, mejor prefieres ver otros partidos ya. Alexei. Efectivamente, o sea, como se dice por ahí, el clásico empate en un clásico nacional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Mario. Yo creo que era más atractivo, o fue más atractivo el partido de Veracruz-Pumas. Por ejemplo. En ese sentido, pero sí, es un clásico que, la verdad, no se ve que luchen, que peleen, que digas, bueno, tengo enfrente al rival que hay que vencer. Sí, o sea, la verdad, es un partido muy, muy por lo bajo que se esperaba. Pero bueno, yo pienso que hay cuestiones para decir, o razones para decir por qué. El América era casi un hecho que no iba a salir a atacar, a lo mejor por ahí perder o en ese sentido, a arriesgar de más. Cuidar sus jugadores. Exactamente, cuidar sus jugadores por lo que tiene enfrente. O sea, prácticamente pasado mañana te estás jugando el partido del objetivo de la temporada, que es ser campeón de la zona de la CONCACAF, que tienes que ir a ganar para consagrarte campeón. Yo creo que Matosas se ve muy, muy claro que él salió a no perder, a buscar ahí por el empate y a lo mejor un chispazo, como se dio, de ganar. Y por el otro lado de la Chivas, yo creo que fue el que más propuso en cuestiones ofensivas, pero también metiendo con lo mejor ahí nada más la segunda, a veces metiendo tercera. Y para no tampoco tener un resultado en contra en casa y mantener el liderato. Pero yo sí esperaba más del líder de la Liga MX, que es la Chivas, y como que los dos se conformaron con el empate. Un ataque muy rutinario de Chivas, o sea, eran muchos centros, así como muy, muy, muy predecible. Cambia un poco cuando entra Aldo de Nigris, pero la verdad es que Chivas en general yo lo vi muy, vamos, predecible tal cual. Y para mí de rescatar de este clásico, nada más, pues los goles, o sea, los goles fueron buenos, el golazo de Paul Aguilar, el buen recorte ahí de Aldo de Nigris y la definición. Pero más allá de eso, la verdad es que, pues vuelve a decepcionar el Chivas América. Sí, lo platicamos fuera del aire, que fue más atractivo un Atlas Chivas, un Tigres Monterrey, que es un clásico América. Pues que, digo, ahí lo malo es que los dos técnicos jugaron a no perder, entonces se reservan mucho los jugadores, los detienen bastante, entonces no hay esas llegadas, no hay ese ímpetu, esa garra que se necesita para un juego de estos, porque pues ya les da lo mismo empatar. O sea, irse con el empate fue de, pues no perdí, salen todos contentos y no hay problema. Aquí antes era el que era local, no podía ni empatar ni perder. O sea, era fuerzas ganar y darle la satisfacción a su afición. Y más que ahora que, por ejemplo, Chivas tenía la oportunidad como de ya empezar a cerrar bien su temporada. Asegurarle. Y asegurarle, bueno, creo que está adentro, ¿no? Prácticamente es el primer calificado. Sí, tal vez sí, pero yo creo que en esa parte yo creo que ya está adentro, pero sí era más que nada darle esa satisfacción que hace mucho que no le da a sus seguidores. Y más que nada que vienes también de perder una final. Digo que pierdes una copa, que a lo mejor no está tan, está muy devaluada todavía, pero al final de cuentas para un equipo grande, perder un título es malo. Y yo creía, bueno, yo creí que para en este partido era sacar la victoria para ellos. Y creo que darle su buen gusto a su afición, pero pues como lo decimos, ¿no? Ir perdiendo en su cancha y sacar un empate fue como que la gran victoria, pero pues no, digo, para el tipo de partido que era, pues tienen que ser mejores los espectáculos que dan. Ahora bien lo mencionan, con este empate pues de algún modo ambos se mantienen. En Chivas siguen el liderato, América en posición de clasificarse y además reservándose para el partido contra el Impact de Montreal. En fin, de todos modos no... El problema de la América es que viene así desde que jugó con Querétaro. Pues sí. Que lo golearon porque se estaba guardando para el partido del miércoles. No, sí, sí, pero... Juega el miércoles y casi pierde y que también se estaba guardando para el clásico. Pero digamos en... Ahora fue el clásico, se están esperando para el miércoles. No, sí, pero digamos en números todavía le conviene, ¿no? ¿Tiene plantel para arrasar en los dos torneos en América? Sin duda. Sin embargo, se ve que el calendario mexicano a veces sí te llega a complicar. Hacer tantos viajes, partidos... O sea, no lo mismo jugar contra Querétaro que jugar contra un equipo de Costa Rica, de Panamá o de Honduras. Que tú sabes que juegan, que dejan todo por ganarle a un equipo mexicano. Que van y pelean, que a veces van al choque, que van al golpe. Bueno, le pasó factura a la América ese tipo de lesiones. Pero sí, ese mismo discurso. Nos estamos aguardando para el partido que viene. Sí, eso sí. Para el que el otro. Y bueno, pero se tiene que ganar. O sea, el objetivo principal... El objetivo para el cual llevaron a Matos es para ganar la Conca Champions. Vamos a ver si le sirve al entrenador uruguayo. Pero yo les quería hacer una pregunta. Con lo que demostró Chivas, ¿es candidato para ser campeón? Para levantar la... Bueno, yo pienso la verdad que un... Que como está el fútbol mexicano, cualquiera puede ser campeón. No, pero el mismo Chepo lo ha dicho. O sea, él hizo su equipo para pelear el descenso. Ya lo que venga después es ganancia para ellos. Y si se meten, pues va a ser un equipo muy incómodo para ganarles. Va a ser muy incómodo. Pero ellos no traen todavía en la cabeza el de ser campeones. O sea, ellos todavía traen el chip de salvarse y sacar más puntos. Porque al final de cuentas no termina aquí el asunto. Ellos todavía la temporada que viene van a estar igual. Van a estar batallando. Entonces, puntito que saquen ahorita, otro, ¿no? Pero la Chivas, o sea, tú mismo lo dices. Su historia lo marca. O sea, ellos siempre... Bueno, yo recuerdo la temporada pasada. Decían que ni por la cabeza pasada que iban a descender. Que ellos estaban preocupados. Entre la liguilla. Entonces, bueno. Ya lograron el objetivo de salvarse. Son líderes de la tabla general. Yo creo que es candidato al título. Pero no sé si con esto... Pero mira, yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de Veracruz. Veracruz se ve que se relaja. Y ya van varios partidos que perdió, empató. Se deja empatar. Entonces, aquí lo que está haciendo el Chepo es no perder esos puntos. Si no puedes ganar los tres, puedo ganar uno. Y ese uno me va a servir para el próximo torneo. Ya en cuanto se termine el torneo y empiece la liguilla, tenlo por seguro que vamos a ver unas chivas un poco más relajadas. Donde a lo mejor sí van a poder subir un poco más. Van a empezar a llegar un poco más. Porque ya no van a tener esa presión de hacer los puntos. O no dejar ir esos puntos. Digo, ahorita, lo que no quieren es perder. ¿Por qué crees que el Chepo está jugando más al empate? A no perder. O sea, realmente, si gana es... Como lo que pasó a León. Fue a Chepa también. Digo, un error de Johnny y les dan los tres puntos. Y ahorita es eso. Bueno, antes de que se nos acabe el tiempo. Sí sería bueno que analizáramos también lo que está sucediendo con Javier Chicharito Hernández. Allá con el Real Madrid. Donde está aprovechando tal cual la lesión de Karim Benzema. El Chicharito, bueno, en la semana le da la victoria al Real Madrid sobre el Atlético. Este fin de semana también anota dos goles en la victoria contra el Celta de Vigo. Y bueno, lo va posicionando poco a poco. ¿Cómo ven? ¿Debe de quedarse el Chicharito en el Real Madrid? ¿Seguirá siendo banca? ¿Debe de cambiar de equipo? ¿Cómo ven a Javier Hernández ahorita? Mira, yo... Digo, si estuviera en su posición, creo que estás en el mejor equipo del mundo. Digo, no por nada eres el campeón de la Champions. Y pues es difícil ganarse un puesto en el mejor equipo del mundo. Y más cuando tienes jugadores como Benzema, como el mismo James, como... Ahora sí que toda la plana. Como el que me pongas del Real, todos son de primer nivel. Y ganarle un puesto a estos cuates que ya venían ya siendo titulares. Esto sí es importante que él demuestre que a la hora que lo necesiten, esté ahí. Y es lo que hace. El mismo Ancelotti lo dijo. Es un cuate que a lo mejor, porque la posición no hemos podido o no se había lesionado nadie, pues está el titular. Y afortunadamente en los entrenamientos el muchacho no ha dejado de entrenar, sigue teniendo esa convicción de ser alguien en el club. Entonces cuando lo necesitan y hace este tipo de actuaciones, pues es lógico que todo el mundo lo va a querer. Ahora, sí hay que ver quién va a traer el Real. O sea, si realmente traen a Agüero, a los que están con... O sea, vean, se escuchan que traen. Yo creo que si no se va Benzema, o si se queda Benzema, llega Sergio Agüero y se queda Chicharito, yo creo que ahí sí ya tendría que agarrar maletas y ahí irse a otro equipo. Porque estamos de acuerdo que con la temporada que está haciendo Agüero allá en Inglaterra, Chicharito va a ser banca de la banca. Yo creo que es muy positivo para el fútbol mexicano que Javier Hernández esté teniendo esta gran actividad, esta gran racha de goles porque se necesita para la selección mexicana, para los promesos que vienen en verano. Y también para el fútbol mexicano, en el sentido de que se demuestra que hay jugadores de calidad, que quieren trascender, que quieren una oportunidad. Y lo está demostrando Javier Hernández. Él comenta que con las actuaciones que está teniendo está callando bocas. Yo creo que efectivamente sin duda lo está haciendo. Y fíjate que estaba leyendo la prensa española donde decía que Javier Hernández transmitía esa chispa de un jugador que desea debutar, que desea comerse cada pedazo del terreno de juego. Y eso es muy bueno para el equipo porque te está transmitiendo una energía diferente a los demás que venían jugando atrás. Y prácticamente con el gol que metes en la Champions y con esta victoria que ha venido con goles de Javier Hernández, sigues peleando en un título, en las competencias que te quedan. Ahora sobre el futuro de él, yo también soy de la idea de que si te van a decir te queremos en el Real Madrid, queremos que te quedes aquí, formas parte importante de la plantilla, pero vas a ser banca de lujo, yo pienso que él debe de tomar, bueno, debe de ir viendo, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tengo ya? Así es. O sea, ¿qué es lo que yo busco para lo que viene? Y ver la posibilidad a lo mejor de, si quiere ser banca, pues es respetable. Ahora sí que él tomó la decisión, pero sí, yo creo que le vendría muy bien ver a un Javier Hernández jugando toda una temporada completa, sea en un equipo de Europa, y verla, saber, conocer realmente hasta dónde puede llegar Javier Hernández, porque esto que está haciendo, pues también lo hacían en Manchester United, entraba de cambio, metía goles importantes, era un revulsivo, pero sí verlo una temporada completa, a ver hasta dónde puede llegar la promesa que es actualmente Javier Hernández. Por ejemplo, Kun Agüero, que se menciona él, con la infinidad de jugadores, así en ese sentido, se venden como joyas, pero lo han demostrado jugando un año, a mí me gustaría ver a Javier Hernández una temporada completa disputando todos los torneos, y ahí sí decir, ¿saben qué? Kun sí es un magnífico jugador, que la verdad es el referente en el ataque mexicano, pero ahorita, qué bueno que está aprovechando la oportunidad, y ojalá que siga jugando más partidos, pero bueno, Benzema lleva 100 goles con el Real Madrid, y pues Javier Hernández apenas lleva creo que 6. Aunque ha jugado muy poco, ¿no? Sí, o sea, yo creo que por ahí es la solución para él. Yo creo que lo más importante es realmente que tu entrenador te diga qué va a pasar, cómo te va a tomar, o sea, si realmente te convence lo que él te diga, yo creo que si lo vamos a ver a que si está ganando el puesto, a lo mejor ya no es de que cuando se lesione Benzema, a lo mejor ya es, ¿sabes qué? Ya te toca jugar, o sea, ya combinarlos. El problema es que el delantero es de rachas, entonces, ¿cómo vas a sentar a un Benzema que te viene haciendo goles y que desafortunadamente se tiene que lesionar para que entre el Chicharro? Yo lo que voy es, si no llega otro delantero al Real Madrid, yo creo que el Chicharro se queda, pero si llega otro delantero, yo creo que lo mejor sería, no, y más, imagínate, llegar al Sergio Agüero que la está rompiendo allá, pues imagínate, sería él el tercero, o sea, realmente estaría abajo de Benzema y del Kun. Entonces, yo creo que ahí, dependiendo quién llegue, yo creo que sería el futuro del Chicharro. Ahora hay que ver si el de Manchester United se queda, el entrenador, porque también... Luis Vangal. Vangal, yo la otra estaba en el partido con ellos, y mal el partido contra, bueno, el partido que jugó contra Inglaterra, y lo perdieron, y la verdad, digo, a ver si lo aguantan en la próxima temporada, es capaz de que se regrese. Eso que comentan, hay que ser realistas, el jugador pertenece al Manchester United, y con los goles que está veniendo, o sea, se eleva su precio en el mercado, y tengo lo por seguro que, o sea, le va a decir al Real Madrid, ¿me lo compras o me lo compras? A la cláusula que venía, que tengo entendido que es barato, o sea, hay una diferencia como de 10 millones de euros para el Real Madrid, pero sí el Real Madrid va a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que nos interesa? Y si no, pues el Manchester es un hecho que no va a regresar ahí, y sí venderlo a otro equipo de lo mejor. La ventaja que tiene Chicharro es que es una persona que está comprometida, o sea, que independientemente de lo que le llegue a pasar, lo banquíen o no, el tipo está muy concentrado en que tiene que hacer su trabajo, y hace grupo. Al final de cuentas, tú ves los festejos, ves cómo lo... Te contagia también. La afición, al final de cuentas, también lo quiere. Entonces, yo creo que por ahí, si el representante, si el entrenador hacen, ven por el bien de él, yo creo que él se queda ahí en el Real Madrid. A ver, antes de que se nos acabe el tiempo, porque ya estamos casi encima de él, rápido sus pronósticos de los partidos del Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Juventus, y sobre todo, ¿qué creen que pasa con Tigres ahora que enfrenta octavos contra Universitario de Sucre? Bueno, yo pienso que la lógica indicaría que Bayern Múnich, por lo que viene demostrando, yo creo que puede vencer al Barcelona. Prácticamente, Bayern Múnich ya es campeón de la liga alemana, le falta jugar la Copa, tiene jugadores lesionados, pero bueno, va a tener un fin de semana para descansar a tus jugadores. En cambio, Barcelona, pues tiene apretado todavía el calendario, está a dos puntos del Real Madrid, todavía le quedan partidos complicados, mañana juegan otra vez ellos en la liga española, entonces yo creo que por ahí el favorito puede ser, perdón, el Bayern, por ahí dicen que el favorito es Barcelona, pero yo pienso que cierras en Alemania, yo pienso que por ahí Bayern es el candidato. En el otro, sin duda yo pienso que Real Madrid es el favorito para avanzar entre Juventus de Turín, que es una excelente campaña para ellos, es el campeón, es el mejor equipo del mundo, tiene banca para poderlos confrontar, y aparte pues cierras en casa, yo creo que eso te ayuda mucho. Para la Copa Libertadores con Tigres, yo creo que Tigres tiene altas posibilidades de llegar a la final, en el sentido de que si ves los rivales que te pueden enfrentar después de octavos de final, hay muchas posibilidades de que llegues hasta semifinales, y de ahí pelear a lo mejor un puesto para la final, yo pienso que es candidato para este partido, pero no me atrevo a considerarlo que sea un candidato para el título de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta que los cinco equipos brasileños que calificaron ya fueron campeones, claro, se enfrentan entre ellos, le dio vida a River Plate, que se puede hacer un... Los jugadores de Boca dijeron nos queremos enfrentar al que fuera menos a River, porque te puede... Bueno, la temporada pasada San Lorenzo del Magro calificó en último lugar y fue campeón, puede pasar lo mismo, entonces, ojalá que Tigres pueda ser campeón de la Copa Libertadores, tiene los argumentos, tiene todo, pero Tigres va a jugar liguilla, y hay que ver ahí si el calendario de juegos se va a permitir para que ellos puedan hacer esos viajes tan complicados que a veces es lo que siempre se ha quejado el futbolista mexicano que se le complica. Mario. Mira, yo creo que la serie más reñida creo que va a ser Barcelona con el Bayern, creo que el Bayern demostró que no importa el resultado de ida, ellos encerrando en su casa son muy fuertes, es impresionante lo que hicieron contra el Porto, Barcelona jugando y ahora sí que sus individuales son los mejores del mundo para mí, digo, el que este el uruguayo Luis Suárez haya agarrado un nivel otra vez y esté enrachado, o sea, es impresionante también este cuate, entonces, va a ser una serie muy reñida, yo creo que también por ahí, pues yo diría que el Barça, yo diría que el Barça va a pasar y de la otra serie yo creo que va a ser el Real, la Juventus yo lo veo todavía no tiene banca suficiente como para tener contra el Real, entonces yo creo que por ahí el Real puede meterse también otra vez a la final y yo creo que va a ser española la final ahí y sobre la Libertadores creo que le tocó un equipo pues era lo que se buscaba al final de cuentas el que tú clasificaras alto te da la oportunidad de hacer la cruza con un equipo que no haya tenido tanto la haya jugado tan bien entonces yo creo que el Tigres por ahí cerrando bien en casa va a pasar y pues yo creo que sí sí le veo para que llegue a la final de la Libertadores hay que ver digo decía Alexey sobre que se atravesaba la liguilla sí pero acuérdate que también la Libertadores se para porque viene Copa América entonces las semifinales juegan después bueno yo creo que gana Real Madrid yo veo que va a ser contra Barcelona la final también por las individualidades y de Tigres le vislumbro un buen no sé si la final pero sí creo que puede llegar lejos interesante habrá que ver Boca Juniors contra River Plate Cruzeiro Sao Paulo destacan esas series y luego los ganadores de ellos se cruzan entre sí bueno hasta aquí llegamos en esta mesa de zona de juego muchas gracias Alexey gracias Mario gracias Luis y bueno soy Luis Miguel Fernández doy las gracias a nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores les invito a que sigan consultando nuestra página para que tengan más información actualizada sobre diversos temas muchas gracias y buenas tardes